En esta novela, Hostos expone claramente sus ideas y su profundo pensamiento, el cual desembocan su gran amor por América y su preocupación por el poder libre de las Antillas. Este primer grupo de obras literarias incluye otras dos novelas inéditas, la novela de la vida y la tela de araña. Eugenio María de Hostos escribió a sí mismo algunas composiciones poéticas y un poema neoclásico titulado El nacimiento del nuevo mundo. Después redactó cuentos y comedias para sus hijos, Cuentos a mi hijo en 1878, pero no pasó de ahí. Sus ilusiones literarias de juventud serían pronto consideradas por el propio autor como ocios y propios del hombre llamado a más altos menesteres patrióticos y humanos. El grueso de la obra de Hostos lo conforman ensayos de diversa temática, ética sociológica, derecho o literatura. En este ámbito, su libro de mayor alcance se titula Moral Social de 1888, fruto de las clases que dictó durante su permanencia en Santo Domingo de 1879 al 1888. En Moral Social, Hostos expone, de todos modos, una concepción propia y original de la ética en las relaciones del hombre con la sociedad. Otros ensayos de tipo didáctico de Hostos, como el Tratado de Sociología de 1901, tuvieron el mismo orismo, pues provienen de su labor docente en Santo Domingo. Hostos falleció el 11 de agosto de 1903 en Santo Domingo, República Dominicana. Sus restos descansan en el Panteón Nacional de esta hermana República Quisqueyana. No obstante, gran parte de su memoria se encuentra en la sala que lleva su nombre aquí en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Es un espacio creado bajo la ley número 96 del 26 de junio de 1974 para el estudio e investigación de la vida y obra de ese insigne prócer puertorriqueño. Aquí podemos encontrar sus libros, documentos, fotos y objetos personales como sus espejuelos, libretas de apuntes, medallas conmemorativas, entre otros. También contamos con los orlos pertenecientes a la familia Hostos y con 1,600 cartas originales escritas por él, las cuales ya se pueden acceder en el catálogo en línea de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Ofrecemos visitas guiadas por cita previa en un horario de lunes a viernes, de 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nuestro teléfono para los que estén interesados es el 787-725-1060 en la extensión 2104. Ahora les voy a hablar de datos biográficos de la doctora Anamín Santiago. Anamín Santiago es cagüeña, actriz de teatro y cámara, además de comunicadora radial, egresada de la Universidad de Puerto Rico, con un bachillerato en drama y filosofía. Especialista en dramatología y espectáculo teatral puertorriqueño, posee un doctorado de la Universidad de Puerto Rico, Departamento de los Estudios Hispánicos. Su tesis, El Espectáculo Teatral Oculto, en la sataneada de Alejandro Tapia Uriveda, se clasificó como sobresaliente y fue publicada como libro. Culminó una maestría en artes y religión del Seminario Evangelico de Puerto Rico, en donde su investigación, El cuerpo como espacio para lo divino, a la luz del caso de la invasión sionista y a danzas eclesiásticas, fue reconocida como mejor trabajo investigativo. En el 2022 publicó su libro investigativo Eugenio María de Ocho, Praxis Teatral. Posee estudios en diseño escenográfico de designos, Universidad San Jorge, España, y estudios teatrales profesionales en el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral Celsi. Aquí ha proseguido su entrenamiento en el Sistema Stanislavski del Teatro Berco-French, el Teatro de Vanguardia, el Político y el Latinoamericano. Los reconocidos investigadores teatrales, el español doctor José Luis García Barriento y el puertorriqueño doctor José Luis Ramos Escobar, la invitaron junto a otros colegas del país a escribir sobre la actualidad que atrae puertorriqueña en el libro Análisis de la Dramaturgia puertorriqueña actual. Su artículo dramatológico fue sobre la figura de Manuel Alonso Pizarro, titulado Obra Dramática como Inclusión Histórica. Ha publicado en revistas universitarias como Escénesis de la Universidad de Puerto Rico de Macao, el artículo El terror de publicar una obra teatral no escenificada o Cómo analizar una obra dramática. Y en el Cuadirium también de la Universidad de Puerto Rico de Macao, Dramatología y Ceniología de Theatel Wiesenschap, estreno de Tito y Bernice de Féné Marqués sobre el estreno mundial que dirigió para el Departamento de Humanidades en el centenario del insigne dramaturgo. Ha publicado artículos de tema literario en la revista Ceiba de la Universidad de Puerto Rico de Ponce y de la Antología para el Cambio Social. Es columnista, residente de las revistas políticas Nueva Pensamiento Crítico, con su columna Actrices. Algunas de sus obras dramáticas convertidas en libros son Pinto de Verano, Clandestinaje Político Femenino en Puerto Rico. El Día Nacional de la Viudez, Montse Esparrilla. El Peregrino Abuelto. Péntulo o Baitén de una dramaturga y un travesí. Un griñol por Oscar. Una ponca de campito. Zainete contra el desempleo y falsa identidad. Su hilo de cuentos se titula Mientras Pudo. Como actriz, productora teatral y dramaturga, ha sido premiada por el Círculo de Críticos de Teatro de Puerto Rico, La Unesco y El Nuevo Día. Se inició como investigadora de la historia puertorriqueña a través del teatro con su espectáculo Goza Boricua con Zaragoza. Mafia, prostitución, política y transformismo de abierta intextualidad con la investigación La Mafia en Puerto Rico del doctor Luis López Rojas. Este recopió las barras obreras y cafetean los puertorriqueños de Puerto Rico y Atlanta, Estados Unidos. La investigación fue ampliada y dio origen a la obra La Mafia en Puerto Rico, el Caribe y el Carmen, Poderil Político para el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico de Humacao. En la Universidad de Puerto Rico de Humacao ha podido continuar también esta línea investigativa teatral con los montajes La Maninche, La Transhistoria, Los Sinos de Puerto Rico, basado en la investigación homónima del doctor Luis López y Juicio a Teresa Angleró, basado en las investigaciones de la doctora Bianca Medina Saez. Así también es militante del comando teatral Alfonso Beal, con quien ha desarrollado el concepto poesía, poesía con escena dramática para el combate político, representada en espacios no teatrales. Aquí funge como directora artística, dramaturgista y actriz. Como actriz de unipersonales, se desarrolló el concepto barra teatro, un teatro social extremo para este tipo de local, con sus montajes Voz a Bolícua con Zaragoza. La Transhistoria, Anamín, también tiene su bululú, Noches sin barrotes, entre otros. Como directora teatral, tiene a su haber varios estrenos con elencos profesionales, el actor Guida Bebe, de Juan Carlos Ginelli. La sacaneada adaptación de épica homónima de Tapia y Friodera. La Ponca de Campito, el cual nos representó en el Festival de Teatro en Ascoa, República Dominicana. Como directora teatrala universitaria de la Universidad de Puerto Rico en Huacao, ha dirigido textos locales e internacionales, tales como Asamblea de Mujeres de Aristófanes, María del Rosario de Carlos Canales, quien preside, Eugenio María de Hostos. Las Anarquistas, con monólogos originales del Movimiento Ácrata en Argentina y Puerto Rico, y Entramados de Beatriz Cultiosti. Con varios de sus montajes universitarios, se convirtió, junto al estudiantado marraeño, en parte del Grupo Precursor en Puerto Rico del Teatro Zoom en Vivo. Esta modalidad la ha llevado al mundo profesional junto al Comando Teatral, Alonso Veal. El grupo fundó el Festival Rojo de Monólogos. En estos actores profesionales presentan sus monólogos en vivo, vía las plataformas Zoom, y así pueden llegar a las personas si no pueden asistir al teatro. Fue disfrutada por Nuria Benet, directora del Festival Cabezas Parlantes, para dirigir el monólogo La Cabeza de Nerusa de la dramaturga dominicana Margaret Sosa, actuado por la actriz Densi Pérez. Esta edición del reconocido Festival Español es dedicado al Día Mundial de la Mujer. La Pontificia Universidad Católica de Ponce se invitó a dirigir el Teatro Rodando Universitario Luis Torres Nadal. Con este grupo de artistas creó y dirigió la pieza Yo Victoria, para el centenario de la directora de Ataral Puerto Riqueña, Victoria Espinosa. Esta pieza fue parte del Festival Universitario organizado por el Instituto de Cultura Puerto Riqueña. Tuvo su estreno en el Teatro Francisco Adelí, el 20 y 21 de mayo de 2022. Acorde con este importante centenario, también dirigió Así que pasen 5 años, de Federico García Lorca, en versión pantomima para la Universidad de Puerto Rico, Macao, en marzo de 2022. En estos momentos lleva por diferentes partes del país el monólogo 27 de febrero, escrito por Eugenio María de Hostos. Dirige artísticamente el montaje de Lister, interpretado por la actriz Carmen Zeta. Les compartiré también información de la doctora Alina Luz Santiago. Alina Luz Santiago Torres nació en San Dulce, Puerto Rico, en 1956. Posee una maestría en estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y un doctorado en filosofía y letras de la Universidad de Massachusetts, en Oxford. Lleva más de 40 años en la docencia, tanto nacional como internacional. Es catedrática en la Universidad de Puerto Rico, en Macao. Ha publicado además papeles de disquietancia, cuentos 2007, la poética del bolero en Cuba y Puerto Rico, ensayo de 2009. Mar a tiempo, poemas de 2012. El lenguaje poético en el mar y cruz, de Julia de Burgos. De la estadística a la estilística, ensayo de 2014. Sordo amor, poemas de 2015. Llegaron en guagua, cuentos 2016. Y denuncias de luz, cuentos 2018. Con respecto a la publicación de su poemario Marbolero, la editorial Isla Negra dice, el oficio de esta escritora ya ha sido contado con éxito en más de una forma literaria, ensayos, cuentos y poemas. En este texto, sin embargo, se anuncia otra manera de decir, un decantar que eleva las palabras a su expresión más cercana al misterio de la poesía. Marbolero es una historia contenida en 34 poemas. En ella los personajes son el deseo, la epifanía, la muerte, la carne, la ausencia. Siempre en la búsqueda, pero siempre entre el agua y la música. Como penitentes del amor que esperan por su definición, al ritmo del mar y en el panoveni del bolero. Compartiré con ustedes también datos biográficos de la profesora Carmen Zeta. Carmen Zeta fue catedrática jubilada de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Es escritora, teatrera y artista plástica. Posee un doctorado con concentración en literatura caribeña del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Sus cuentos han sido incluidos en antologías nacionales e internacionales. Ha publicado con la editorialista negra, Pública e Intimidad, cuentos de los místeres. 3 más 3 por Z, 6 piezas de teatro de 2011. Luz, sombra y color en el siglo de las luces, versión de su disertación doctoral de 2013. Indómita Editores publicó en el 2017 una de sus piezas breves, la presentación. Próximamente saldrá con la editorial Areteo Ligua, Amalgama Tropical, un libro híbrido que contiene cuentos, poemas y teatro en pequeño formato. Así que ahora les dejo con la presentación. Espero que lo disfruten y que tengan un muy buen día bienvenidos nuevamente. Gracias. Buenos días. Creo que el teatro se distingue porque lo que uno ha hecho hay que seguir haciéndolo. Así que estoy muy agradecida de que estén aquí. Vamos a estar iniciando una experiencia de unos 35-40 minutos, que son parte de una jornada de difusión sobre lo que estamos defendiendo en el libro de Eugenio María de Otto, Praxis Teatral. Así que quiero primeramente darles las gracias a Teresa porque nos has permitido llegar aquí a este lugar tan importante. Y los días que llevamos aquí es de incalculable valor el trabajo que hace Santia Bausa. Es por todo lo que tienes en esa biblioteca, en este lugar, pero también por cómo has hecho de Hostos parte de tu vida. Parte de tu vida. Y es importante cuando te descubrires, es importante de alguna manera invitarte a que continúes el legado que has cultivado aquí. Quiero darte las gracias. Aprovecho la ocasión para entregarle a la Biblioteca Nacional, humildemente, esta investigación, que espero que sirva para que se desarrollen más investigaciones sobre este proyecto teatral de Eugenio María de Otto para la construcción de las santillas. Así que hago entrega oficial. Gracias, Carmen. Carmen fue estudiante de Carmencena. Entonces, la doctora Irán Santiago no se pude presentar hoy porque tiene problemas de salud. Así que le enviamos un abrazo solidario a ella. Ella ha enviado su ponencia y de manera proactiva, el compañero Ángel M. Agosto, que es reconocido escritor, mi compañero de vida, va a leer las palabras de la doctora Linaros. Quiero aprovechar este momento para decirles que esto es posible porque hay una persona que, más allá de su profesión como profesor, difundía por vocación, por compromiso y entendimiento el curso de Eugenio María de Otto en el Departamento de Estudio Hispánico. Esa proyección de ese curso de descubrir a ese Eugenio María de Otto que conocemos también a través de su literatura, que no es secundaria, que es medular, permitió el descubrir lo que vamos a hablar hoy sobre el Eugenio María de Otto que no solamente es teórico, sino que está dentro del teatro que habla hoy. Y quiero reconocer a quien le dedico el libro, al compañero Félix Córdoba Iturregui. Gracias, Félix. Están con nosotros muchas personas importantes en la investigación de otros, pero qué bueno que está aquí la escuela para decirles que es importante participar aunque sea dos o tres veces en la vida de profesores con los que uno pueda identificarse por siempre. No dejen de abrir las puertas a sus maestros y a sus maestras. Se los comparto para que lo piensen porque se puede construir una vida extraordinaria gracias a esos pedagogos, docentes que nos han abierto la curiosidad, la investigación y sobre todo el que hacen. En esa misma línea tengo unos compañeros aquí de incalculable valor también para el Teatro Puerto Riqueño, como lo es la compañera Rosalina Perales, primera investigadora del Teatro de Hortos. Así que te agradezco que estés aquí dentro de mis múltiples compromisos. Y también al dramaturgo, director, forjador del teatro, el compañero Antonio García del Toro. Gracias por estar aquí. Voy a dejar el agosto y luego yo voy a tener unas pequeñas palabras sobre el contenido del libro. Y entonces pasaríamos a ver el monólogo. Adelante, compañero. Buenos días. La doctora Alina Luz Santiago pidió específicamente que yo leyera su presentación. Se lo agradezco muchísimo. Como estamos en el mundo del teatro, pues trataré de hacer una representación de Alina Santiago. La ponencia retitura, una mirada a Eugenio María de Hortos, plasis teatral. Monólogos, diálogos y discalias de nelerías en la obra literaria de Hortos Borilla. Y comienza con un epígrafe. Teatro es un tablado, dos seres humanos y una pasión del hombre de Vega. Ante la figura de un hombre, de un prohombre, un prócer puertorriqueño que conocemos como el maestro de América. No tenemos otra opción que acuñar la palabra de la parafrasis y elevarlas a todas las metáforas posibles de la polisemia de cada uno de los sustantivos que la contienen. El tablado, como lo definiría desde Calderón y Shakespeare, hasta Talislaki, va desde la plaza de un muglar hasta la majestuosidad del escenario de un teatro monárquico. Dos seres humanos comunicándose, emitiendo y recibiendo mensajes desde su mente, su cuerpo y su espíritu, vueltos pasión. Desde los múltiples escenarios en los que asumió vivir, más como peregrino que como nómada, emigrante o diáspora. Dejó sentir su poesía en textos literarios que corrían paralelo a los científicos positivistas, aun cuando los tiempos y sus circunstancias exigían la razón y sus devenides sociológicos, filosóficos y pedagógicos. El libro que hoy tengo el honor de acompañar a subir la escena, en este recinto de la Resistencia Nacional puertorriqueña, la Biblioteca Nacional, la colega y amiga y compañera del quehacer pedagógico y del amor al despliegue de la belleza humana en todas sus artes, en especial a la literatura. La doctora Anamín Santiago Flores nos comparte una investigación sobre la aportación de Eugenio María de Hostos al quehacer teatral. Un estudio erudito que nos ayuda a reflexionar, no solo en la figura del patriota y su reconocida obra, sino en su estética y la praxis de la misma. Desde esa praxis miraremos los aspectos que nos deslumbraron de este estudio. Y desde este estudio, en el que apenas estamos comenzando a mirarlo, y desde donde observar la obra literaria de Hostos. Comencemos revisando algunas opiniones sobre la obra literaria de Hostos. Es imperioso destacar para este estudio las palabras del maestro hostosiano, el doctor José Ferrer Canales, en la que califica como monólogo al texto Ante la tumba de Segundo Ruiz Pérez. Y dice así el doctor Ferrer Canales, En pleno Winshipato, en una de las épocas de mayor tiranía, Juan Bosch cuida la edición de estos textos de Hostos, que lo revelan al hombre integral, completo, de razón, sensibilidad, conciencia y voluntad, que nos entregan la visión de patria y magna patria del maestro, hermano de Giner, Barona y Martín, su pedagogía y humanismo militante, su sentido del derecho, sus aportaciones sociológicas, su ética y estética, y las epopeyas, las semblanzas de figuras de nombres inmasibles, como el dramático monólogo con Segundo Ruiz Pérez Pérez. Ruiz Pérez, Segundo Ruiz, Segundo Ruiz, la patria está en peligro de perpetua esclavitud, hasta los muertos responden a ese grito. Esta cita es del libro de Juan Bosch, Mujeres en la Vida de Hostos. Y termina la cita. De igual manera, el estudioso hostosiano, profesor Marco Reyes, nos comenta en su libro Hostos, la fragua interminable, Antillanía e Ideas de América, y dice lo siguiente. La revolución educativa de Hostos lo señalará como uno de los 50 educadores más significativos en la historia de la humanidad. De esta etapa de vida es también el hostos moralista. En esos años en Dominicana, 1879 al 1888, Hostos dista cursos de moral social base de su tratado de moral. En ese tratado, Hostos describe muy bien la ignominia de los imperialismos. Sigue hablando el profesor Reyes. En esos años, y luego también en Chile, escribe varias piezas cortas de un teatro de nenerías, teatro para niños, sus hijos. Termina la cita. Más adelante, en ese mismo libro, en un subtítulo titulado Arte y Literatura, el profesor Reyes afirmará, y cito, En Hostos se articulan de manera particular la moral, el arte y la libertad. La crítica tradicional catalogaba la obra de Hostos como la de un escritor malogrado por sus propias concepciones morales. Sin embargo, Hostos fue un escritor fundamental, ensayista, poeta, dramaturgo, novelista, cuentista, incursionó todos los géneros literarios conocidos, e incluso los linderos de la música. como crítico de literatura, alcanzó notoriedad internacional. Termina la cita del profesor Reyes. Para propósito de este ensayo, quisiera subrayar la categoría dramaturgo que le da el profesor Reyes. Con ese mismo objetivo de acercarnos a Hostos el dramaturgo, nos acercamos al estudio del doctor Mario Cancel Sepúlveda, Eugenio María de Hostos, literario, presentado en el recinto de Mayagüel de la Universidad de Puerto Rico en 2017. En este estudio, el doctor Cancel nos explica cómo, desde muy joven, apenas 20 años, cuando la literatura era un instrumento autoreflexivo, con un interés a su vez de destacarse en los estudios y la creación literaria dentro del estilo postromántico que muy pronto trasciende cuando comienza sus estudios universitarios y asume el pensamiento positivista de la época. No obstante, ya para el 1864 había escrito su novela relevante La Peregrinación de Bayuano que, a juicio del doctor Cancel, es, y cita del doctor Cancel, la mejor novela postromántica reflexiva puertorriqueña, termina la cita. Del estilo literario de Ortos nos va explicando el doctor Cancel las razones por las que después de peregrinación no vuelve a la novela, pero sí el cuento, la memoria, el diario y sobre todo el ensayo. Citamos del doctor Cancel. El arte por el arte dirigido a entretener siempre se supetitó al arte comprometido o útil dirigido a la formación. Otto Corilla siempre estuvo claro en que debía colocar su creatividad al servicio del cambio social con el fin de adelantar los valores modernos que defendió hasta el último día de su existencia. Termina la cita del doctor Cancel. Ese compromiso y esos valores modernos se denotan en toda su obra y se hacen patentes en todos los países que visitó y a los que ayudó de manera contundente a desarrollarse como conocemos de Chile, Venezuela, Perú y la República Dominicana. Es un compromiso con las ciencias y las artes. Es un compromiso filosófico que redunda en toda una pedagogía. Así lo recoge el doctor Carlos Rojas o Carlos Rojas Osorio en su libro Optos y el pensamiento latinoamericano y dice el doctor Rojas Osorio El propósito optosiano de la educación fue enseñar a pensar. Así lo describe su hijo Adolfo quien siguió la secuencia escolar con su padre desde la escuela elemental hasta la normal. Enseñar a pensar ha visto el mundo jamás un programa escolar que contuviera una más sencilla y realizable promesa perenne de perenne bienestar espiritual de salud de salud mental a ficción a los fines más elevados de la sensibilidad humana impracticable comillas impracticable murmuraba los materialistas pero nada con ellos traten de destruir las aspiraciones idealistas borrará el hecho de que si no fuera por aquellos capaces de concebirlas los hombres estaríamos todavía comiendo nueces en la rama termina diciendo el doctor Rojas Osorio Adolfo se benefició de la praxis teatral para usar la frase del libro de Aramín Santiago de las ninerías de su padre y es uno de los más importantes historiadores de esta patria puertorriqueña pero eso es todo a esta loable e importante misión pedagógica se circuncribe el teatro de hostos pues como hemos visto abuelo de pájaro los estudiosos hostosianos reconocen su valor no hablan de hostos dramaturgo puesto que las ninerías son teatro escrito para niños con el fin de enseñarles no solo valores sino también a pensar por lo que insistimos no existe literatura infantil es literatura escrita para niños con toda la seriedad política que eso supone es aquí donde la doctora Aramín Santiago Flores nos entrega este libro que viene a completar el espacio que ocupa Eugenio María de hostos en las letras puestorriqueñas hablando de ninerías de que estamos hablando cuando nos referimos a ellas un simple conjunto de nenes de características de nenes veamos como nos contesta hostos a esta pregunta y aquí citamos el libro de la doctora Anamín Santiago pero la que fue una tentativa de teatro nacional en toda forma fue la de la ninería de la cumbre fue una tentativa candorosa de niños grandes en favor de niños chicos cosa de niños para niños allí se dieron la enfermería el naranjo el cumpleaños quien preside y otras comedias infantiles de un ingenio de esta corte según cantaban o rezaban o pregonaban los carteles que desde López a Calderón antaño se anunciaban en Madrid las representaciones de comedias nuevas por eso hay que decir de ellas las dos palabras que hagan el propósito de estimular en todo sobre todo en las ya dispuestas damas de la vega y de Santiago el laudable utilísimo y trascendental deseo de difundir las bellezas del arte y de la moral por medio del teatro si las tentativas de que estamos hablando sigue diciendo la doctora Ananín Santiago si las tentativas de que estamos hablando han sido las primeras que el país se ha hecho para formar un teatro nacional con exacta verdad podrá decirse que la dramática dominicana nació en una nenería y termina la cita del libro de la doctora Santiago la luminosidad de este libro erudito no es solo la certeza de que entendemos y reconocemos mejor al maestro Eugenio María de Hostos el literato el escritor sino que aprendemos de técnica historia y filosofía de la praxis teatral atender a cada uno en este trabajo les daría a ustedes les haría a ustedes víctimas de las disquisiciones de esta su amiga y perdería su amistad aún la de Tere que comenzó hace algunas nemerías en algún colegio del Santurce que a veces no queremos recordar y que a pesar de la distancia hoy el amado abuelo nos cojo entre tantos aspectos he seleccionado tres monólogos he seleccionado tres el monólogo los diálogos y las discarias el primero porque el maestro doctor Farré Canales clasificó como mencionamos al comienzo de este ensayo el texto frente a la tumba del segundo Roy Berlis como un monólogo proponemos que una que la explicación que le da la autora al monólogo sitio monólogo de un sediento primer escrito teatral que se analiza en el texto se utilicen para el propuesto por el maestro Farré Canales así se analiza sitio que aquí citamos del libro de Anamín por un lado la representatividad de este supera su cariz narratológico sin abandonarlo del todo usa las herramientas de la construcción dramática las parlaturas y las discarias de corte psicológico y sobre aspectos de iluminación la escenografía el sonido el sentimiento para proponer una innovación narrativa que termina mutándolo a un monólogo termina la cita de la doctora Anamín Santiago excepto los detalles técnicos que serían sencillos de imaginar puesto que nos ubica en un cementerio proponemos darle la razón al maestro don Pepe Ferrer Canales que nos decía a viva voz en clase y de memoria porque Aguilarú fue discípula del doctor Ferrer Canales que nos decía a viva voz en clase y de memoria como todo un buen actor formado hubiera podido hacer haciéndonos conmover hasta las lágrimas sin desafueros contenidos pero reflexivos haciéndonos pensar todo monstociano en cuanto al diálogo pareciera que debía resultar con natural al ser humano nos explica que y citamos de nuevo a Anamín Santiago el diálogo teatral tiene cuatro características se puede hablar se asemeja a la romana se distancia de esta y está colocado en una ficción termina la cita de la misa así las cosas Roland Bartz coloca el diálogo anterior a la formación de un relato narrativo introducción al análisis estructural del relato página 34 partiendo de estas premisas proponemos abordar el análisis de las obras que aquí se presentan para niños desde la formulación del diálogo y si ese diálogo no cree un metalinguaje que le hable también a un público adulto como resulta con muchas de la literatura escrita para niños hemos querido cerrar con la discalia y se vuelve a citar en el libro de Anamín lo siguiente la discalia es una indicación sobre un acto escénico que está contenida en el mismo parlamento si no se ejecuta esa actividad no se puede decir el parlamento no debe confundirse ni con subtexto ni con acción dramática estos pueden llevarse a cabo de muchas formas pero la discalia exige una actividad imprescindible del libro de Anamín página 28 termina así la definición misma nos hace reflexionar en la vida del prohombre de sus respuestas afirmativas a la acción de la vida pero a su vez actante hombre de acción que obligaba a respuestas claras pues donde ponía la palabra ponía su acción y viceversa hombre de su época actúo acorde con su conciencia y a los momentos históricos que le tocaron en su historia en este gran texto del mundo muchas veces le tocó el monólogo intentó siempre el diálogo y no se salió de las discalias del texto que nos ha tocado presentar Eugenio María de Hostos Brasis Teatral de Anamín Santiago Flores nos han faltado mil y una cosas por comentar así es que mis amigas y amigos les toca sentarse a leerlo y dialogarlo les aseguro que lo van a disfrutar desde ese disfrute del que a Hostos les gustaba el de la belleza pedagógica el de la reflexión filosófica y a los Roland Barks por el placer del texto de la vida gracias a Anamín por esta aportación tan valiosa en nuestra historia patria en oro puerto agradecemos a Lina Luz su trabajo el énfasis que ella hace de sus maestros que han trabajado a Hostos profundamente el énfasis a las nellerías a las didascalias y todo lo que ella nos ha comentado yo quería comentarle entonces en qué programa teatral se encuentra ese proyecto específico de las nellerías cuando estudiábamos el diario del 9 de agosto con el doctor Córdoba nos dimos cuenta que cuando Eugenio tiene que decidir si quedarse en Europa y luchar contra todo lo que está incluyendo el hambre dice su otra opción y dice o situarme en mi teatro en esa América a cuyo destino he consagrado el mundo entonces ciertamente la palabra teatro puede metabolizar muchas cosas pero sospechábamos que que era sorprendente que la utilizara sin tener ningún vínculo con el teatro porque pudo haber dicho situarme en mi casa situarme en mi país situarme en mis antillas pero por qué teatro entonces ahí es que empieza la investigación en esa por qué la conciencia de él al escribir en ese diario muy íntimo pero con carácter público sabía que estaba escribiendo para ser leído utiliza esa metáfora cuál es el contexto vital de Eugenio María de Osto fue lo que empezamos a averiguar y cuál es el teatro que está atravesando ese cuerpo entonces el libro contiene ese contexto tanto el de España que es el que le atraviesa porque el teatro no es mentario ni es pensamiento es cuerpo es signo físico por eso nos llamaba la atención le escribimos el que vio en su Mayagüez Natal y en todos sus traslados en este Puerto Rico que era lo que estaba pasando no tenemos la contestación exacta no tenemos la contestación exacta solo sabemos que a temprana edad en ese mismo diario desarrolla una crítica teatral de una cartelera en el teatro Odeón sobre tres piezas que se presentaron con pleno conocimiento del acto teatro entonces nuestra sospecha era más nuestra preocupación sobre qué era lo que estaba pasando era mayor todavía en el camino descubrimos el texto que discute Alina Luz sitio monólogo de un seriento no es gratuito llamarle monólogo a las piezas no es gratuito el escritor o la escritora nos está diciendo sírvase a leer como monólogo entonces vamos defendiendo en ese en ese texto por qué es un monólogo si alguien dice bueno pero también camina hace la narración yo estaría de acuerdo yo estaría de acuerdo entonces encontramos un artículo que se llama El Alboroto en la Habana de 1866 antes del diario que es a partir del 66 hasta el 69 y es bien importante lo que está pasando en ese artículo para construir Antillas dice tiene que haber un público teatral revolucionario acorde con ese proyecto lo está diciendo la gente y la lucha de masa está hablando que en el público teatral todo esto ocurrió ¿verdad? es muy también muy simpática la historia que hay detrás se formó un revolu en la Habana una pelea entre separatistas y personas aliadas al imperio español porque diferían sobre la la ejecución de un cantante de ópera entonces aprovecharon la molestia con el bajo perfil de este cantante y empezaron a pelear salieron del teatro y se fueron a un café a pelear también entonces eso lo utilizó el imperio para desprestigiar el movimiento separatista entonces Otto dice que el público teatral no puede no puede abrir esa puerta no puede abrirse esa puerta entonces una persona que ¿verdad? como se explica más detalladamente en el libro que habla del público como público no como gente público es que está consciente del tercer renglón que es lo que constituye nuestra disciplina en acto que es lo que llamamos teatro la disciplina tiene tres registros ¿verdad? tiene registro literario que es innegable tiene el registro de esa literatura dramático tiene los signos lingüísticos que nos están diciendo esto está escrito para ser montado tiene escena virtual que ustedes no saben en las acotaciones en las indicaciones que da quien escribe escribe para ser representado y el diálogo ¿verdad? que nosotros preferimos utilizar el concepto parlamento la parlatura porque el diálogo teatral está escrito para un espacio y un tiempo a diferencia del narrativo que puede ser tiene otras búsquedas ¿verdad? para no alargar esta explicación entonces si ya desde ahí está hablando de ese tercer renglón nuestra sospecha era mucho más fuerte de que estábamos ante una persona teatrán fíjese que en ese periodo de 1866 a 1869 es que sale la reacción de él a la lectura teatral de la cuarterona de Tapia y ese texto tiene dos cosas que me llamaron muchísimo la atención si la persona no es de teatro no puede entender lo que es la acción dramática las tres dimensiones de la acción dramática y al revisar ese texto usted se da cuenta que él está diciendo que el teatro es cuando se representa y por ahí define el concepto acción dramática así que nosotros nos preguntábamos ¿verdad? ese texto de 1867 ¿cómo él puede dominar eso a tan tierna edad? ¿qué es? ¿qué estaba atravesando a ese ser humano? cuando en ese periodo también escribe un texto que parece que no responde a su ideología que es el de Romeo y Julieta un ensayo que lo catapulta en Europa antes del de Hamlet nos damos cuenta que a diferencia de lo que se había dicho hasta ahora con excepción de la doctora Carmen Z Romeo y Julieta sí plantea que él vio la ópera y él dice la música vaga de gunó no es vaga de negativa es que es errante eso es un estilo ¿verdad? musical del concepto musical que planteó gunó y en el libro ustedes van a ver todo lo que estaba pasando alrededor que conduce a otros a defender a Shakespeare y es que gunó le añadió una escena a Shakespeare y Eugenio estaba muy molesto y por eso es que él hace una crítica literaria pero sí presenció y nosotros lo demostramos ¿verdad? que era lo que estaba ocurriendo una muestra mundial de descubrimiento de todos los países en Francia en ese momento entonces quiero regresar a la puerterona también él apunta hacia el valor de un subcambio de terreno no es pensamiento estamos hablando del encuentro teatral y de la accesibilidad del público para el público para que vea la representación teatral entonces Hostos no es sencillamente una persona que se asoma al teatro es una persona que es teatralista voy a dejar el mismo tablado para explicarle algo con más libertad entonces ¿dónde se coloca a Hostos para nosotros defender en este texto? bueno primeramente se coloca en el tercer reloj que es lo que define nuestra disciplina que es en el público es que él vivía de la crítica cultural y de la crítica teatral y desde esa posición usted tiene que saber que el público determina la representación cuando estamos ensayando no hay ese tercer vector cuando tenemos ese tercer vector presente a nosotros los artistas entonces el teatro toma otra dimensión porque es acto y es un acto presente y presencial es en el momento que está ocurriendo por eso cuando la compañera leyó el teatro Zoom escribimos el teatro Zoom en vivo porque queríamos mantener esa presencialidad ahora con distancia física y el teatro plantea esa presencialidad para poder ser para poder completarse así que él está primeramente parte del teatro que se está formando desde la crítica teatral bien importante las columnas sobre los conciertos de Barbieri porque en los conciertos de Barbieri él hace una exigencia sobre que el edificio teatral es muy importante cuando vamos viendo la conciencia de nuevo en otros la conciencia teatral esos textos que están escribiendo durante ese periodo del 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 diario que entonces permiten entender esa crítica al teatro Odeón en la parte final del diario hace también un planteamiento titulado crítica dramática que lo relacionan a la muerte de Rossini pero no es no tiene que ver directamente en ese texto de la crítica dramática él está diciendo cuál es el teatro que se tiene que escribir a partir de 1868 con la eliminación de la monarquía cuando una persona dice establece esos criterios es una persona que está dentro de la acción teatral dentro del forjar de la literatura dramática entonces es muy elocuente también el texto que desarrolla ante la muerte de Rossini Rossini empezó muy cerca del pueblo ya cuando muere está lejos del pueblo pero él decía el fenómeno es que la gente está llorando no a Rossini sino al autor de El barrio de Sevilla así que ahí vamos viendo también cuál es el perfil de la dramática que construye París de Eugenio María de Orto tiene que ser esa dramática que sea un espejo del pueblo como el barrio de Sevilla bien importante ese texto también entonces ya luego que escribe esa 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 reseña crítica de la cartelera del teatro Odeon en Nueva York ya lo vemos lo que ahora llamamos el doctor voy a usar esa palabra en inglés le envían un texto teatral para que él lo corría y ese en los grupos editoriales lo han llamado un drama de L.A. Baralt y él ahí lanza su teoría dramática concreta de cómo se debe escribir un texto se van a dar cuenta que él camina de la mano de Shakespeare se van a dar cuenta en Sudamérica pasa algo muy interesante ahí usted se van a dar cuenta del carácter de un de María de Osto siempre lo vemos tan cercano tan cariñoso tan maestro pero no le cortes una obra de teatro de Shakespeare porque se violenta se pone muy molesto del exacto bueno muy molesto junto con la publicación de los periódicos del ensayo que lo catapulta mundialmente sobre el cual voy a hacer un comentario que en Hamlet basado en la obra de Shakespeare sobre la obra de Shakespeare presentan Hamlet y con un actor muy reconocido que es Rossi y él se percata que le cortaron los monólogos es como cortarle una mano a otro ¿sabes? pero es que violenta su reacción entonces a través de este ensayo y de la crítica que hace a la representación de Hamlet vemos que él escribe el ensayo pensando en el espectador y en los actores y aquí sí lo manifiesta constantemente en el ensayo en el de Romeo y Julieta está más tenue pero le voy a decir algo siempre habla de vemos cuando alguien habla de vemos es que está viendo una escena virtual porque no está hablando de un cuento está hablando de Romeo y Julieta acá lo hace también pero lo hace directamente y habla de la mancuerna del actor espectador y sobre Rossi dice algo muy importante ahí vemos su teoría actoral hasta ahora la investigación lo que refleja es que él dialoga con Diderot y traza todo lo que debe ser el trabajo de un actor y que por eso Rossi salva la representación porque aunque le cortaron los monólogos el gesto lograba atravesar el arco del procedimiento porque Rossi entendía y conocía el monólogo que había sido editado por su diario entonces ahí vamos a ver todo lo que él viene a ver con respecto a la teoría de la actuación y es muy muy importante cuando él supera su amor por el por el por el mero texto dramático y dice Rossi me ha hecho entender que el acto independientemente de que lo hayan cortado es más importante ahí está y entonces se coloca en la teoría actoral del gesto lo van a ver entonces antes rapidito no quiero quitarles más tiempo y sé que debemos dialogar esto que estoy diciendo en su madurez teatral él establece un programa pero primero dice el teatro es una mujer que se mira al espejo sobre esto quiero hacer una pausa Eugenio nos dice que es esa mujer sencilla que entra en una casa y se ve a sí misma y no lo sabe y va definiendo a través de esa mujer que se está mirando en un espejo que no sabe que eso es un espejo es una mujer que no tenía ese nivel cultural selvática porque es objetivo ella venía de la selva los mundos que crean así que cuando hablamos del teatro de hostos o del teatro de hostos no solamente estamos hablando del rasgo intelectual que refleja esa sociedad que debemos transformar sino que está hablando de una subjetividad y de unos pliegos en la imagen teatral que nos permite el juego en el espejo como él lo describe allá en la república dominicana escribe dos textos muy conocidos de teatro y de teatro nacional pero hay otros textos que están mencionados y que yo en este corto recorrido mencionaré donde como por ejemplo pasajes hombres y pasajes y hombres él habla de lo que debe ser el teatro el teatro en primer lugar debe ser un lugar comunal celebratorio y allá eso lo aprende observando como el teatro en las provincias del interior de la república dominicana que convoca para celebrar los logros de la comunidad pero no solamente eso sino que lo coloca como organizador social junto a la iglesia la cual acepta porque ya tiene el prelado nacional y junto con la escuela que es lo más que conocemos ¿verdad? pero él lo dice así claramente en ese trabajo sociológico el teatro es importante para organizar a este país comunidad por comunidad entonces sí sabemos que él durante ese periodo dominicano habla de que no se creen más teatros sino que se transformen los que tenemos eso lo tenemos pero también habla del bohío lo dice así claramente el bohío teatro así que tenemos en un Eugenio María de Octor teatrista o forjador del teatro nacional una persona que está reflexionando y proponiendo qué es el teatro fuera de lo que nos dijo el imperio español qué es el teatro así que puede ser el frente de la casa el saguán como establece en los ensayos que mencioné pero también tiene que ser este espacio que convoca que puede ser el bohío yo creo que ustedes piensen en dónde va el público en el bohío y ahí va a ver lo que proponen las nelerías el público va alrededor en círculo no al frente todo eso lo estoy exponiendo ¿verdad? en el libro el teatro como lugar celebratorio tiene tiene que tener una unos textos que él propone para la celebración de las fiestas y cuidado con las fiestas de los pueblos porque él sí tiene los festivos pero los festivos tiene que tener proyectos de construcción de país continuo y ahí es que genera su teatro patriótico de sucesos del día no solamente esto ocurre en todos los países no solamente lo utiliza la monarquía en aquel momento para domesticar a los pueblos sino que también los grupos revolucionarios están generando su teatro patriótico que no se desarrolló tanto en Puerto Rico tiene la pieza de la República Dominicana que es la que hemos encontrado hasta este momento 27 de febrero en torno a la independencia pero la mira críticamente el estado de la independencia en ese momento de 1885 también el texto en Chile en las actividades como reflejan las cartas y textos que él escribió él propone un teatro para reflexionar sobre lo que se ha hecho en la República para alcanzar la independencia y que es lo próximo que tenemos que hacer es un teatro que su poiesis no es llana no es simple y son textos muy difíciles que son un reto para montar si domina mucho la palabra domina mucho la ironía pero tiene una propuesta de escena virtual palpable lo que pasa es que no son libres no se puede entender rápido hay que sentarse como cuando trabajamos Chego o trabajamos a René Marquez o trabajamos a Antonio García del Toro también tenemos el teatro como edificio ornamental eso está en de teatro y ahí está lo que les dije donde él despliega que las casas no solamente tengan el espacio de la niñez donde se desarrollan las piezas de la negería de las cuales habla Alina Luz Santiago y de las cuales hay un libro investigativo de la doctora Rosalina Perales ese espacio es al interior pero también es al frente de la casa y ahí él dialoga con la influencia teatral asiática y eso hay que estudiarlo y en esos ensayos él habla como si él fuera un profesor de la historia del teatro tanto no es una persona que se acerca al teatro porque nos parece importante y útil es que es una persona que está dentro del teatro y entonces utiliza de los varios ejemplos que puedo decir el teatro chino el nivel simbólico del objeto del teatro chino como una bañera se puede convertir en un mar como una tela se puede convertir en otra cosa estamos hablando de una persona que es el nivel simbólico de un objeto o sea el objeto en el escenario es un barco pero también puede ser una carroza dependiendo de como el actor se coloque pero también puede ser un símbolo de opresión y todo eso ese nivel simbólico él lo conoce así que él es una persona que conoce el intrínculo y el ABC de la teatralogía sobre la teatralogía les tengo que decir algo que está en el libro se le achaca a Alemania que es quien comenzó a insistir mundialmente que los estudios dramáticos tenían que ser desde el acto ¿verdad? desde el teatro pero ya usted lo está exiguiendo desde el siglo XIX estaba muy claro señores muy muy claro también el teatro como avanzada cultural ahí pueden revisar el horizonte de Santo Domingo ¿verdad? donde él tiene las asociaciones sobre todo las que están compuestas o dirigidas por mujeres para sembrar y desarrollar cultura fuera de la capital ahí estuvimos revisando también unos textos de la República Dominicana ¿verdad? sobre las mujeres y su quehacer cultural allá y porque él menciona por ejemplo a una cantante de ópera y la estuvimos investigando cómo ella ya se había unido a esas avanzadas culturales para construir país desde el quehacer artístico y en este caso de este libro yo resalto el quehacer teatral específicamente así que estamos viendo que la construcción de las antillas tiene como médula también la construcción del teatro es un barómetro si el teatro de nosotros está fuerte quiere decir que el asunto de las antillas va encaminándose a la confederación y para mí eso es lo que se deja entrever desde el análisis de todo lo que repase entonces el teatro antropológico eso habla de de teatro es una dramaturgia de carácter popular tenemos uno de los textos que ha sido bien estudiado y muy muy montado en Puerto Rico eso está muy bien ¿quién preside? ¿verdad? vemos la máscara como 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 detonador de la caracterización los personales son brutas son flores etcétera etcétera así que la máscara de las antillas está ahí ahí lo estamos defendiendo no solamente en el libro sino en el montaje que hicimos y el teatro de traigambre popular cuando se analiza lo que está diciendo y lo que el signo físico del último texto que no termino la llegada de la cuadra sin alargarme mucho quiero decirles que lo más importante para este equipo de trabajo de esta servidora a quienes doy gracias a Jadie Violeta a Carmen Zeta que veremos y a Kenia Melissa que también la veremos es que nosotros estamos en una jornada de divulgación estamos en una jornada de divulgación porque luego de la pandemia reflexionábamos qué fue lo que pasó durante ese periodo y tuvimos contacto obligatorio con teatristas de otros países de Sudamérica y de España ese fue el fácil de esta servidora y lo que aprendimos en esos cursos en esos intercambios también actorales de teatro es que la historia del teatro latinoamericano tiene una exclusión que es E.N. María de O. tiene una exclusión y nosotros estamos indicando eso por nosotros mismos por nuestro país ¿saben? Puerto Rico ha aportado mucho más de lo que nosotros estamos divulgando y entonces me parece que como en J. María de O. no hay que lo derroque y está bien parado está bien parado en el mundo entero es importante que entre empezar por ahí y recordarle a otros países que los nuestros también estaban proponiendo teoría teatral y praxis teatral así que les doy las gracias les doy las gracias por invitarme y como decimos hablar pues podemos hablar mejor demostramos ¿verdad? así que de Teatro Patriótico de Sucesos del Día escrito por E.N. María de O. les presento 27 de febrero con la colega primera actriz y compañera Carmen Seda adelante aplausos 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 con la colega de Sucesos del Día 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 con la por Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Dios, patria, libertad, 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 libertad. Gracias. 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 se ha colmado de amores, que mi voz ha resonado como un trueno, que el trueno se ha convertido en las cuatrocientas mil voces de mis hijos, que mis hijos se deciden a querer lo que yo quiero, que mi voluntad sea la ley, que yo seré. A ver, si, no me caí, no me caí, no me caí. Ponte azúcar, pero oriéndo sobre mío hasta el occidente que he tenido que resignarme, se levanta el mismo rumor de vida. Ya se siente triste, no, Dios del mundo, de Jackie almilla. Almeida, de Osama, a los caballeros, de Isabel de Torres, aljura, la palabra corresponde a ideas y las ideas a nobles pines. Ya se piensa en mi seno, en mi beca y boca, en trambas, macorís, sebo, el juez, ponen hoy, en la celebración de mi aniversario, una vivacidad de sentimientos que nunca me ha parecido tan sincera. Ya se siente aquí. Y si se siente, se piensa. Ya se trabaja y se vive en mi negocio. Sea este el último suspiro de tristeza. Y aliente el poder de la esperanza. Y si no, porque ahora me traen a mis hijos, vamos bien. De ahí se va al dominio de todas las fuerzas que debe tener una nación. Y con esas fuerzas se queda con seguridad a todas partes. A la unión, a la unión, a la resurrección de las antiguas, a la posesión completa de nuestra vida, a la dilatación del progreso, al dominio soberano de la civilización. Así hablo, quien así debí hablar el 27 de febrero. ¡Gracias! 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 de Anamú de Alacrán y todos los demás grupos de la Júpica y estamos sacando un artículo ya sacamos un artículo de Nuevo Pensamiento Crítico y vamos a seguir trabajando en ese tema y te agradecemos tu presencia y tu reacción y ese valor que estás dando desde el público a este acto de la CIP yo quiero expresar mi felicitación de corazón para mis amigas y compañeras Anamín Santiago y Carmen Seta Anamín fue mi estudiante de Teatro Hispanoamericano hace unos cuantos años y hoy se ha convertido en una gran teatrista investigadora y además gran animadora teatrata Carmen Seta ha sido mi colega de vida en la docencia y en el teatro y las veo aquí reunidas y me da muchísima alegría parafraseando a vosotros cuando se juntan el deber y la voluntad se produce la felicidad y pienso que este encuentro ha sido un encuentro de felicidad por eso quiero felicitarlas a todas y a quienes han estado y que han estado trabajando con ustedes y quiero anunciar también que yo tengo un grupo de teatro que se llama Bayoanes desde hace 20 años y este año cumplimos el aniversario y queremos hacer una celebración precisamente con teatro yo me dedico a hacer estudios del teatro infantil de Eugenio María de Hostos y a representar el teatro infantil dentro y fuera del cuerpo público así que me uno a ustedes quiero que ustedes se unan a nosotros también en nuestra celebración les doy la bienvenida al mundo de Hostos que es como el mundo del teatro una vez uno entra no logra salir y felicidades el inicio de la jornada el inicio de esta jornada con su segunda parada pues fue con Hostos 180 y entonces ellos querían que hiciéramos una representación acorde con las investigaciones ¿verdad? en ese momento no habíamos decidido y fuimos tomando la decisión invitamos a Carmen Z y fue bien grato y facilitador que ellos nos decían ah sí porque Rosalina nos enseñó tal cosa y tal cosa porque nosotros hicimos con Rosalina hicimos un montón donde funciones y de quien preside y eso hay que concentrarse y el público acá y esto y lo otro nosotros discutiendo el espacio donde íbamos a representar este estreno y yo quiero que sepas que esa labor que has hecho es incalculable porque poder trabajar con investigadores académicos y que ellos tengan comprensión de la ciencia teatral eso es un trabajo misionero porque las investigaciones no conducen ¿verdad? generalmente a mirar que sí se estudia el teatro señores porque se estudia la literatura dramática se estudia pero el hecho teatral y encontrar todos esos intelectuales que te dijeran sí, sí, sí nosotros sabemos de teatro porque Rosalina nos ha estado entrenando así que el aplauso para ti bueno si hay alguna reacción de los estudiantes como la sienta adelante me impactó mucho la obra de la actua que se llama aquí y mientras viendo eso vi que la sombra se ha cambiado mucho cuando se puso así se parecía con una otra persona en la sombra y gracias por invitarnos y lo disfrutamos mucho aunque nosotros no nos podíamos quedar no nos portados pero era muy divertido aquí y gracias por invitar la escuela gracias a ti aplausos 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 te cuento que en resaltar la sombra nosotros siempre trabajamos como cualquier arte con conceptos ¿verdad? nos preguntábamos si quien habla de la independencia estamos hablando de la con todo ¿verdad? también con los de otro de una madre isla y el concepto es telúrico tiene que ser de la tierra ¿y dónde está esa madre isla que no sabe que están celebrando su independencia y dice ya y la descubre ya están otra vez celebrando y tiene esa disputa con que la celebración tiene que tener siempre un plan para la continuación de que la república sea la mejor república el plan de construcción del país es continuo es lo que nos está diciendo la prisa entonces a mí me parecía que eso de la madre tierra tenía que ser como el centro de la tierra ¿verdad? y a dónde uno llega al centro de la tierra pues vamos a crear una bruta y esa bruta inmediatamente a la compañera le trae una imagen aunque no tiene el mismo discurso ¿verdad? es un discurso aparte hay un texto que ustedes van a ver que se llama la caverna de Platón y la caverna de Platón como toda caverna hay una verdad en contraste en el fuego que es la luz el entendimiento hay sombras y nosotros tomamos esa imagen porque nos inspiraba y donde quiera que vamos a teatrar espacios ¿verdad? porque no nos vamos a presentar siempre en teatros tratamos de que esas sombras estén para crear la bruta que es el centro de la tierra sin tener que hacer como en otras ¿verdad? en otras expresiones teatrales que se dan explicaciones que tú nos digas eso nos hagas el día también porque la verdad es que estamos trabajando eso es la sombra porque el centro de la tierra de la patria que se lucha de la matria es luz y es sombra y sobre eso desarrollamos este concepto así que gracias gracias por mantenerse despiertos muy bien compañeros presentes que tengan alguna reacción esto se ha presentado en otro lugar si llegamos a la República Dominicana antes de los puertos unitar pues mira yo estoy tan segura de la importancia de esto esto va a rallar como decía una amiga mía este es el yo colectivo salvador 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 tengo contacto con Adriana Arpini que es una investigadora bien desde la base desde la base bien honesta sobre homenio maría de entonces enviamos los libros y estamos cuajando a ver si hacemos el día tenemos una conferencia siempre invitamos en estas primeras hay personas que hablan del texto y luego de una conferencia ilustrada que yo doy de 20 minutos como ahora que vamos de 31 para Ponce la católica y queremos ir a la República Dominicana queremos ir a contextos académicos pero queremos ir con esta fecha a contextos teatrales te lo digo si el queremos y cuidarlo a él como dramaturga porque ya se le conocen ¿verdad? las investigaciones de los textos de las memorias pero tienes otros tienes otros textos y por ahí establecer que eres también teórico de teatro fundacional de la nariz Teresa y allí yo pienso que sería bien importante llevar de segundo segundo hace poco yo estaba viendo con internet fotografías de Valparaíso ¿no? y entonces releí ese texto que es uno de mis favoritos que me parece un testimonio de amistad monumental ¿no? y yo lo leo pero pensé eso ¿no? cuando supe que tú tenía esta pero él escribió uno para la independencia de Chile también y entonces ese es para actor me encantaría montarlo a mí personalmente me duele mucho la muerte de Riverby por la conozca a través de otro pero yo creo que podríamos montarlo también es un texto muy doloroso sí sí bueno bueno yo soy noemí yo soy una artrina de adulta la verdad cuando cuando yo era adolescente pues hice un par de obras en la en la escuela en la Jairo y luego la vida me torció ¿verdad? hacia otro camino pero reconozco y me parece demasiado importante el trabajo de un actor de una actriz me parece que esa entrega y esa pasión que le debe poner el actor o la actriz al personaje que está interpretando para convencer al público que está del otro lado me parece que es una es una labor esponiable valiosa dolorosa me imagino que el actor y la actriz sufre ¿verdad? mientras está metiéndose en ese papel para luego hacer el trabajo tan magnífico que acaba de hacer la receta que de verdad hay que admirarla de conmigo 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 es una mezcla como pantomima y monólogo porque ella movió con su contorno con su contornación sus movimientos muy muy bellos creo que hizo un trabajo excelente que el equipo completo no lo representaba yo estoy aquí como quien dice de improviso porque yo se supone que estoy en mi vecina trabajando y aquí y yo yo creo que me merezco ¿verdad? hacer un arzo al trabajo todo es trabajo y cogí estas horas esta mañana para estar aquí y estoy fascinada me alegro haberlo hecho me siento incontenta contigo misma y las tengo que reconocer de verdad un trabajo excelente gracias y que sigan que el proyecto de proyectar la redundancia a Eugenio María de Osos como un peatrero que yo confieso lo desconocía hasta ese nivel ¿verdad? de que había se había me atravesado como tú dices su cuerpo por el teatro y se había hecho esa entrega y había escrito esta cosa tan maravillosa de verdad tengo que confesar que uno se mete en el trabajo que uno se mete en el trabajo y en los años de una vida rutinaria y deja a un lado una serie de enseñanza y aprendizajes y me parece que eso es bien importante porque está esa esa fase de Eugenio de Osos como un escritor de verdad si en las investigaciones mira yo te lo agradezco en las investigaciones ¿verdad? durante estos 10 años yo llegué a la conclusión que había que agradecer a los grupos editoriales el esfuerzo de recopilación no importa si catalogaron algunas piezas de otra manera a lo que el texto refleja ¿verdad? a ese autor implícito y que de manera directa en algunas piezas llaman monólogos lo voy a revisar de la tumba de la tumba de Luis Berni pero que hayan unas piezas que digan monólogos y que sean catalogadas de poemas y de cuentos yo lo voy a yo lo tomé como que ese es el estado de conciencia de esos investigadores y que tenemos que estar agradecidas ¿verdad? porque la verdad es que quien tiene acceso a una escritura de una persona perseguida de una persona que es más querida en otros países que en el nuestro con el respeto a la gente que lo quiere aquí ¿verdad? ampliadamente que que se reconstruye a través de la escritura como vemos en el diario hay tiempo para ser hombre hombre como persona rehagámonos ¿y cómo nos rehacemos? según con la escritura entonces estamos ante un autor pero escribe no hemos descubierto todo su texto aunque Santia se ha afagado en estos 30 años y hay que revisar esas cartas y otros textos y textos gracias a que en este momento histórico existe en los portales ciudadanéticos como el de la biblioteca como el de Cervantes donde hay muchos textos que uno los puede repasar pero yo he estado cerca de las compilaciones de otros y de los objetos han desaparecido de mí pues porque me nudo porque me divorcio porque no la tengo no sé si es contra eso pues la persona que tiene una posición económica accesible hay una cuestión de clases también entonces pues no se sabía está bien tenemos que hacer un proyecto de país como esto se está haciendo pero es importante que sepamos que hay allá en el internet muchos textos que están ahí esperando por nosotras y nosotros que se han revisado y están los que yo entiendo que son teatros pero también están los que caminan hacia el teatro que se pueden representar también todo esto se puede teatralizar y esto que ustedes acaban de hacer este exquisito trabajo es un gran ejemplo de todo lo que se pueda hacer en un teatro con los trabajos de otros que no pertenecen al mundo teatral pero este sí está catalogado de monólogo el 27 de febrero monólogo entonces tiene mucha prosodia hay muchos que ni siquiera dicen que tienen relación con el teatro porque solo el teatro tiene el teatro pero hay mucho más inclusive que el diario el diario se puede vamos a ver teatralizando parte de ese diario el diario a mí me gustaría sin comprometerlo escuchar una reacción de Félix Córdoba que es el folgador de hostos hasta los dos días en la universidad de Puerto Rico en el alas de humanidades así que Félix me gustaría escucharte y fue profesor de café de café creo que es muy importante también lo que está haciendo es que son los textos hay un texto de los autólogos que está haciendo una matrícula monstruo si puede si puede de mamitar un otro libro más importante de otros que yo rara vez veo que lo menciona y es puede tener elementos teatrales pero tiene mucho elementos novelísticos pero es más una crónica o un literario que tiene la teoría de viaje al sur ese es un libro fundamental de América y América ha vivido desde Canadá hasta la Patagonia uno de los más importantes que es la América y rara vez se explica ahora a veces la museal y yo me toque a que lo que se ha iniciado y yo creo que podría quizás estar allí elementos interesantes lo estamos citando Félix porque ahí está su encuentro con la teatralidad de los chorros eso lo estoy citando y evidentemente hay que estudiar en sí mismo esa crónica y siempre se pone en el otro educador que es importante porque es el otro que llega a lugares donde el proceso revolucionario no está vigente digamos en el sentido que lo estaba por ejemplo cuando estaba la ducha en Cuba viva desde el 68 hasta el 78 y ya ese otro que no encuentra un escenario de propaganda de cambio revolucionario en las Antillas que es el que viaja por toda América se asienta en los lugares que va y se convierte en un educador pero tendemos a poner énfasis en ese educador que es importante porque ahí se da la consolidación de la nación pero está también el otro que propagandiza la formación de nacionalidades que quiere sacar todos los poderes imperiales de las Antillas y quiere producir la confederación antillana ese otro propagandista en el sentido bueno del término en el sentido profundo del término del individuo que propaga ideas ese es el otro que a mi siempre me ha interesado porque me parece fundamental y en el que he puesto énfasis sin descartar los otros las otras versiones o actividades de él y la importancia que tiene en esas actividades yo creo que también el otro novelista que lo mencionaron en la presentación verdad el otro de la presentación de Bayoán que ahí hay elementos teatrales interesantísimos cuando llega allí a Madrid se enfrenta y dice aquí me quiere en Madrid ahí hay una dramatización espectacular en esas novelas que es mucho más importante de lo que también se ha reconocido históricamente gracias Félix la mascarada en la tela de la araña yo quería decirte que por ejemplo esos síntomas donde todavía prevalece porque Otto es nuestro primer teórico también poscolonial o de los primeros verdad y donde aprendíamos y el curso con Félix esos síntomas donde todavía lo colonial prevalece en nuestros cuerpos esos esqueletos y él ataca esa educación de ese momento de su vida pues mira que tú sabes que me tropiezo con lo siguiente que es que él rechaza que el templo jesuita de Santo Domingo se convierta lo hayan convertido en un teatro en el teatro de la capital en ese momento entonces él lo describe como la cosa más fea del mundo ahí es que él aprovecha y dice para qué vamos a convertir esto que parece un galpón que es un edificio nada rectangular que no dice nada en nuestro campo para almacenamiento este galpón de los jesuitas y lo ataca y lo ataca con toda esa conciencia anticolonial pero mira la ironía de la vida que ese galpón lo convirtieron en el en el en donde están las cenizas de boto hoy por hoy yo creo que eso debe ser indignante nosotros que tenemos esas cenizas que Santo Domingo se las merece está donde en un sitio donde él el panteón el panteón de lo verde está allá está en las cenizas de boto en ese edificio que ahora está muy bonito pero que en ese momento en ese ensayo de teatro él le suba que si lo dejaban lo tumbaban y ahora está y en ese otro momento queda otra conferencia de ese programa eso es razón para nosotros traer esa ceniza traer a nuestro hosco pero con un contexto no para dejarla en una esquina para un contexto revolucionario ¿verdad? tenemos que merecernos eso tenemos que merecernos eso así que traigo eso a la investigación también ven y te lo agradezco a mí la actuación me parece fenomenal necesitábamos una actriz que no le tuviera miedo a ese monólogo porque el proceso de trabajo con ese monólogo es ir descubriendo esa escena y no podía decirse por decirse no podía decir aquí una tirada larga no va aunque parezca porque eso es a nivel de la superficialidad del texto objetivo dentro de esa línea y nos parecieron tan cotidiana después y la seguimos descubriendo ¿verdad? dentro de la caracterización de esa matria que está clamando por la culminación del proyecto de independencia maestra queremos agradecernos a Mereza que ha hablado mucho de por la invitación realmente ha sido una experiencia maravillosa y les digo y les digo que voy a empezar en la escuela estamos en ese proceso de crear un teatro así que ustedes serán las que van a entrenar eso allí estamos oficialmente ya se lo dejo a la directora para que ustedes nos visiten y presenten a lo hermoso como lo han hecho en esta tarde de esos estudiantes que tanto tanta falta les va a cerrar sobre nuestra cultura sobre nuestra historia y todo lo que somos nosotros los estudiantes yo creo que es verdad así que muchas gracias a nombre de la escuela Petra Juan Rodrigo de Jardín ¿Alguna otra reacción? ¿Pregunta? Pues muy agradecida de invitarnos a unos pincolabes en la parte de atrás y seguimos la conversación los libros si los habéis adquirido está aquí lo dialogamos y seguimos velando esta conversación muchas gracias a la Biblioteca Nacional gracias Carmen gracias Sandia te amamos hasta el convite yo también antes de se bañan quiero recordarles que para visitar la sala los grupos yo los recibo por cita previa a 787 724 725 1060 mi extensión en la 2104 de lunes a viernes para que conozcan a Hostos porque Hostos está presente y sería para mí un honor si quieren subir después que terminen antes yo los recibo activa también en la sala para que vean para que vean la memorabilia del proceso que es importante así que sobre todo los estudiantes gracias Sandia estamos a la reunión gracias 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 por ver el video.